Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les voy a hablar de una nueva función del sistema operativo iOS 6 en el iPhone que se llama Do Not Disturb o No Molestar. Esta función es muy conveniente, especialmente si ustedes reciben muchos mensajes o emails, lo que hace es que silencia o quita el sonido de todos los emails, mensajes de texto, mensajes del iPhone y también de las llamadas de teléfono, dependiendo de un horario que ustedes pueden seleccionar. Para ver esto todo lo que tienen que hacer es primero configurarlo yendo a la pantalla de settings o configuración, ir donde dice notificaciones, ir donde dice Do Not Disturb o No Molestar. Como pueden ver pueden activar o desactivar un rango de horario. En este caso yo he puesto desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. En ese rango de horario el teléfono todavía va a recibir mensajes y todo, pero no va a sonar y no va a ser esos sonidos que pueden que los esté molestando. También puedo limitar las llamadas que el teléfono haga sonar. Si yo aprieto aquí Allow Calls From o Permitir Llamadas De, puedo seleccionar todo el mundo, nadie o seleccionar que el teléfono suene solamente cuando alguno de mis favoritos, o que alguna de las personas que esté agregada en mi lista de favoritos en mi agenda telefónica esté llamando. Y también puedo definir grupos en mi lista, en mi agenda y definir que todos los contactos van a llamar o si tengo grupos aparecería aquí. Es algo muy bueno, muy dinámico y yo me acuerdo tener cuando tenía mi BlackBerry. Este BlackBerry sonaba toda la noche, siempre recibiendo mensajes. Sobre todo si ustedes reciben muchos emails de noche, es muy útil. Una vez que tienen esto configurado, todo lo que tienen que hacer para activarlo es volver a la sección de configuración y apretar donde dice On en donde dice Do Not Disturb. Una vez hecho esto, que esté On, verán que hay un símbolo de una luna, de una media luna, en la barra, en la parte izquierda del horario o de la hora, y esto indica que el modo Do Not Disturb o No Molestar está activado. Y ahora cuando reciban llamadas o mensajes en ese rango de horario, su teléfono no va a sonar dependiendo de cómo lo han configurado. Bueno, muchas gracias por ver este video, por favor suscríbanse y muchísimos saludos.